Venimos a reivindicar y a defender que este jueves 28 de junio, un día más, se celebra el Día del Orgullo y desde Izquierda Unida, como vosotros y vosotras sabéis, pues Izquierda Unida está frente siempre a la discriminación, a la explotación, a la desigualdad y a la discriminación. Y evidentemente el tema de la discriminación, explotación y opresión frente a la diversidad sexual, a la orientación sexual, a la diversidad de género, pues para nosotros es un tema muy, muy relevante y es una parte muy importante de la sociedad en la cual nosotros queremos estar y queremos defender como organización de izquierdas que defiende una sociedad plural, una sociedad diversa y una sociedad igualitaria. En eso Izquierda Unida siempre vamos a estar y por eso para nosotros es fundamental esta rueda de prensa y esta propuesta. En relación a esto, como todos sabéis, este 28 de junio va a haber una segunda marcha por la diversidad que el año pasado fue todo un éxito inesperado, para desgracia alguno y para suerte de la sociedad de este país y nosotros queremos repetir esta experiencia y desde Izquierda Unida y desde Alejas Córdoba pues vamos a apoyar de manera clara y sin ningún tipo de duda. Por eso queremos hacer esta rueda de prensa, porque queremos animar a la sociedad cordobesa a reivindicar los derechos de una parte muy importante de la sociedad, reivindicar la alegría de vivir y reivindicar que frente a aquellos que quieren una sociedad entristecida y oprimida pues nosotros reivindicamos la alegría de vivir y la alegría de la diversidad. Frente a esto, nosotros también queremos poner en valor que no solamente Izquierda Unida defiende esas políticas en la calle que no quepa duda, pero a su vez también las estamos defendiendo las instituciones y nosotros queremos poner en valor y yo quiero poner en valor las diversas iniciativas que se están presentando desde la Delegación de Igualdad de la Diputación Provincial que está gobernada por nuestra compañera Ana María Eijarro que está presentando iniciativas y políticas serias y rigurosas frente a un asunto muy preocupante y en relación a los numerosos municipios de la provincia de Córdoba, incluida Córdoba Ciudad donde la política de Izquierda Unida no solamente en las calles, como repito sino en las políticas de iniciativas serias, rigurosas y políticas que apoyen y defiendan la diversidad y la igualdad frente a aquellas posiciones más ultras y conservadoras que quieren una sociedad oprimida y triste. Yo por eso, nosotros queremos empujar a la sociedad que este día 28 de junio salga a la calle que volvamos a repetir el éxito, pero si somos capaces de ampliarlo mucho más porque el éxito en las calles, el éxito después en las políticas que planteamos en las instituciones será el éxito de una sociedad más justa y más libre. Yo también quiero aprovechar para dar la enhorabuena a José Carlos, a ALEAS por el trabajo, un magnífico trabajo que desarrollan muy complicado, muy difícil frente a esas posiciones ultras y tristes y nosotros, yo quiero darle la enhorabuena a él, a los compañeros y compañeras que forman parte de ALEAS por el magnífico trabajo que hacen para que una sociedad sea más justa y más igualitaria y que Izquierda Unida, evidentemente, en los valores de la izquierda vamos a estar siempre batallando y defendiendo la alegría y una sociedad más justa. Yo, sin más, le dejo la palabra a José Carlos que explicará con más detalle esta segunda marcha por la diversidad y darle la enhorabuena y animar a la sociedad cordobesa a salir a la calle a reivindicar esa alegría. Perfecto, pues muchas gracias, buenos días a todas y a todos. Para Izquierda Unida y para ALEAS, como sabéis, ALEAS es el área de libertad expresiva, afectivo y sexual que está integrada dentro de Izquierda Unida. El día 28J ha sido siempre un día marcado en rojo y muy en rojo en nuestro calendario. ¿Por qué? Es el día del orgullo LGTBI a nivel mundial y para nosotros y para Izquierda Unida siempre ha sido un día de lucha y de defensa por la igualdad LGTBI. Algo que, como bien ha dicho mi compañero, han sido los valores y la esencia de Izquierda Unida en esta provincia y siempre lo hemos defendido. Como bien sabéis, porque hemos anunciado en varias ocasiones, por segunda vez este año volvemos a repetir la marcha, esperemos que con el mismo éxito que tuvimos el año pasado, la segunda marcha por la diversidad en Córdoba, realizada por la Plataforma Córdoba por la Diversidad, donde Aleas forma parte de ella y es uno de sus organismos y organizaciones que la lleva. Pero como Aleas llevamos un cortejo propio junto a nuestra organización que es Izquierda Unida, que nos acompañará también el Partido Comunista de Córdoba y donde llevaremos una pancarta donde nuestro lema será Stop LGTBI-fobia, Stop precariedad, vivir libremente, vivir dignamente. Porque desde Izquierda Unida, desde esta coordinación, pensamos que la precariedad atraviesa y marca nuestras vidas. Porque a día de hoy las lesbianas, los gays, los bisensuales, los transsexuales, los intersexuales, peleamos a día a día, atravesando nuestras vidas, que al fin y al cabo nos cuesta muchísimo y para defender sobre todo nuestra dignidad en un sistema capitalista, machista y a día de hoy heteropatriarcal, que continúa patologizando nuestra identidad y nuestra discriminación de nuestros cuerpos y de nuestros deseos. Y no me quiero marchar, la verdad, sin ya hacer un llamamiento a toda nuestra militancia, a toda la ciudadanía cordobesa, a que el próximo 28J salgamos a la calle, saquemos nuestras banderas, hagamos una Córdoba diversa, una Córdoba donde la diversidad pueda respirarse, donde como bien el lema, no sé si lo habéis visto, el loguito de la plataforma, son pétalos con la bandera del orgullo, queremos impregnar Córdoba de diversidad y de libertad. Y para ello necesitamos salir a la calle, gritar altamente y fuertemente que queremos ser personas libres, que queremos vivir en una sociedad igual, igualitaria y tener los mismos derechos que cualquier otra persona y sobre todo que estamos hartos de que exista LGTBofobia. Desde Aleas, mandarle todo el apoyo a las víctimas del pasado sábado que fueron agredidas en la manifestación de Sevilla, del orgullo crítico, tras terminar su actuación, las dos jóvenes transsexuales, que desde Aníbal Andaluz ya se le ha mandado, no hemos puesto en contacto con ellos, mandarle nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Y por eso y por esas cosas sigue haciendo falta manifestarnos y sigue haciendo falta salir a la calle. Así que muchísimas gracias y si tenéis alguna pregunta o alguna cosita, para ello está. El horario será a las 8 de la tarde y la manifestación partirá desde el Palacio de la Merced y finalizará en el entorno de la Calahorra, es decir, en los jardines de abajo de la Calahorra, con un concierto patrocinado en este caso por el Ayuntamiento y la Delegación de Cultura. ¿Concierto de qué? Es un homoloísmo, una mezcla entre flamenco, poesía, además poetas ambientados del colectivo LGTBI, poema La Libertad, La Liversidad. ¿Han indicado que desde la Diputación de Igualdad se han desarrollado varias políticas para apoyar la diversidad? ¿Algunas que nos han planteado? Ayer, por ejemplo, presentamos una campaña de diputación de la mano de la Plataforma Acordada por la Diversidad, que era de familias orgullosas, donde exponemos ocho modelos de familias, donde se sienten orgullosas de que entre sus miembros existan miembros del colectivo LGTBI. Es una campaña que, además de por redes sociales, se moverá en mil carteres por toda la ciudad, tanto la ciudad como la provincia, y será una campaña que se va a ir moviendo por todos los municipios de esta provincia. Al fin y al cabo, ha sido una declaración de intenciones por parte de la Diputada de Igualdad y de su propia delegación hacia el colectivo LGTBI.